Ven y chinita y cantemos, ven y siéntate a mi lado Y no te hay pesar, y no te hay pesar Ven mi chinita y cantemos, ven y siéntate a mi lado Y no te hay pesar, y no te hay pesar Pero a vos te hay pesar más, no haberme querido Cuando me vaya y te deje, lloraré lo que hay perdido Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar